¡Hola equipo persi! ¡Bienvenidos a un nuevo directo! El día de hoy, básicamente lo que estaremos haciendo es donar a streamers para que reproduzcan la canción de los chicos de BTS o para que le digan a sus seguidores que reproduzcan la canción de los chicos de BTS Permis to Dance, que acaba de salir hace menos de 24 horas Así que pues, vamos a empezar amigos Ya compré los beats, obviamente en Twitch Síganme en Twitch, twitch.tv de Buenal Corea y más También recuerden utilizar mi código de Kawaii, que es este Descargan la aplicación Kawaii, mándenme captura de que lo utilizaron Y automáticamente estarán participando para ganar el álbum de los chicos de BTS El nuevo álbum Order Ahora sí, vamos a empezar, vamos a Twitch directamente Me voy a poner los audífonos A la bestia, ahora sí Vamos a, díganme ustedes qué streamers quieren que les digamos Básicamente, también recuerden seguir reproduciendo la canción Permis to Dance Y pues vamos ahora directamente a lo que nos trujo Saludos a todos los que estén llegando Ahora sí vamos a iniciar, ahora sí viene lo chido Porque nosotros no nos van a ganar nunca, nunca Y vamos a ver a ver cuáles streamers están en este momento conectados Vamos a empezar a donar con el típico mensaje Tenemos que Permis to Dance tiene 65 millones de visitas Sigan reproduciendo la canción Permis to Dance Y bueno amigos, yo creo que aquí está Yelty con 10 El Mariana también está aquí conectado como pueden ver Soy pan, donchite de huevo con 72 personas Bueno pues aquí tenemos los principales Vamos a darle a Yelty a ver si está conectado ahorita A ver que no, no está en torneo algo Claro que sí mi pan Un mini, un mini, un mini Está en torneo aparentemente, a ver Ahorita que a lo mejor esté viendo algún video O esté en una partida así random Le mandamos los beats Y lo malo es que obviamente no es seguro de que nos hagan caso Pero posiblemente sí nos hagan caso de estas visitas Que le vamos a dar a los chicos de BTS Así que pues vamos a ver a ver si se puede hacer esto Bueno por lo menos él no está jugando Bueno vamos a mandarle un donativo A ver si lo lee Si no pues al rato le mandamos otro Tengo, miren compré más beats También ustedes me pueden apoyar donando estrellas Y también donaré los beats por ese motivo Tengo unos 500 beats para montar Para ir donando de 100 en 100 A ver vamos a ver a ver si nos hace caso Que ahorita está muy ocupado Porque luego creo que se desvanecerá más rápido Vamos a dar ya clic Clic en la broma 100 Creo que ya lo van a banear Vamos a mandárselo ¿Puedes decir a tus seguidores que reproduzcan la nueva canción de BTS Permiso en todo el fe? Eh no creo wey No creo corea Pero gracias por los 100 beats viejo Oye porque no puedes escribir de web ya que te da mejor fin ¿Será? ¿Será la play? ¿Será la play? Ah miércoles Ya valió madres Bueno parece que dijo que no lo reprodujeran Pero bueno por lo menos ahí está el mensaje El Mariana tiene 43 mil personas en directo Vamos a ver que está haciendo Y se le llegan los beats A ver le decimos lo mismo y what Parecido o redactamos otro comentario diferente ¿Cómo le podemos decir para que no sea como tan transgresor Tan así lascivo? Seguido Seguidores Que escuche Eh vamos a ponerlo así Vamos a mandarle otros 100 beats A ver si demuestra la humildad Demuestra la humildad Síganme los buenos No te entendí Está ahí enfrente wey que se ve como una pinche no sé como una pendejada wey allá Como que no tienen las notificaciones No había un señor Había un señor Había un señor Pendejo Creo que no nos hizo caso A ver vamos con el siguiente streamer Si tendrán activados los beats Vamos a ver a ver si los tienen Pero como están en el celular posiblemente no nos lleguen Pero de todas formas vamos a intentar mandárselos A ver si demuestra Pero es el que sale Yo pensé que te iba a decir Como chica fancy Yo podría ser Batman a la chica No creo wey el pinche caso que siempre publicaba Siempre publicaba las putas La risa de la chica Súper sincera De una vez a mi en el directo Mi risita hipócrita En el de barca Ni los lee este vato Ni lee los cheers El siguiente Es que lo malo es que como están en el celular No están así como tan al pendiente Las notificaciones están como que Más al pendiente De que no chiquen ahí de repente A ver lo voy a decir a esta chica Pero bueno vamos a mandarle 100 beats Creo que nos vamos a gastar todos los beats Y nadie nos va a leer No rompa más la vida con los pitos Gracias por eso 100 beats Core Hay más Muchas gracias ¿Cuándo sale el video explicando todo? El video sale El sábado que viene O sea mañana no La semana que viene Entienden Pero nada Cosas de la vida gente Cosas que uno va superando Cosas que uno A la bestia Va llevando Ni siquiera leyó nuestro mensaje Ha sido más Ha sido menos humilde La vida es hermosa Y de color rosa Arre ¡Qué cursi! ¿Alguien más se está quedando dormido? ¡Qué cursi! Pero sí Tienes mi apoyo Porque las cosas cursi son lo mejor El dedo otra vez está ahí conectado ¿Será que le hacemos algún pequeño troleo? Le voy a decir que ¿Cuánto? Porque apague yo mi directo Normalmente El dedo es muy conocido Por ese tipo de situaciones Que supuestamente le dona streamers Para que apaguen sus directos Y normalmente les dona Como unas cantidades Bastante enormes Como una cantidad de 50 mil bits Estaría chido hacer Pero no sé si vaya a ser ¿Sí le llegó? ¿O no? ¿Ah? ¿Por qué no le llegó? ¿Sí? A ver Aquí están los bits Pero no le llegó yo La otra vez La otra vez Si le llegó la notificación Pero pues Igual siempre vemos Creo que está desactivado Tiene desactivadas Las notificaciones O algo ¿Cuánto me donas Para que apague Mi directo de Facebook? ¡Mira pues! Puedo oler tu pantalón ¿Qué haces? Polvorón Gracias Charlo Gracias Todoroki Julián Barrios Cuando ya hubiera Son tres meses ¿Cuánto me donas Para que apague Mi directo de Facebook? ¡Mira pues! Luis Mista Tres hectáreas Gracias La bestia Sí güey Facebook aparte Es A parte del spam Facebook ¿No? A ver pues no espera Que me llame Cuando me quiera llamar Me va a dar Tres hectáreas De bergamota Algo es algo ¿No? Bueno vamos con el siguiente Vamos con estas chicas Posiblemente sean army No sé Yo tengo los ojos re hinchados No claro Ok vamos a donarle otro Cien Me están ignorando Hasta el momento En 24 horas Vamos a agregarle eso Como para que se motive Como para tratar de apoyar No sé Vamos a ver A ver yo se los mando Exacto Yo me agancho Y te veo diez meses ¿Qué? ¿Mi dinero no vale o qué? ¿Qué? ¿Mi dinero no vale o qué? Y se me hace Que no lo van a leer otra vez A ver No pues ya fue Ya fue Gracias gracias Por no leer nuestro mensaje Yo creo que le voy a decir a ella A ver A ver que nos está contando En este momento A ver si le sale La notificación nada más Creo que sería bueno O interesante Mandarles un beat Nada más para ver si Les sale la notificación A ver vamos a mandárselo Mi pobre notificaciones Gracias por el beat Pero ¿Esa canción qué? Gracias por el beat Pensó que éramos bien tacaños Si le digo Le puedes decir a tus seguidores Que reproduzcan la canción de BTS Y te mando más beats A ver vamos a mandarle Otro Uno cien En Corea Gracias por los cien beats Pero pues Es que ¿Qué viene siendo la canción? No sé por qué quieres que Que promocione esa canción O sea No te da pena A veces cuando llegan Díos animados A decirte puro Mi gasto así horrible Cinco mil beats Y la escucho ¡Uy! ¡Eso re interesado! ¡No quiso gente! ¡No quiso! Tienes que de los ojo historias Fortnite Vamos a los que juegan Fortnite Esos como que son más humildes Los que juegan Fortnite ¿No? Y si le mandamos un beat a ella Estamos intentando llegar a Cien Millones En Veinticuatro Horas Oh my god Le puedes decir a tus seguidores Que escucho la nueva canción De BTS Que a mí son todo Estabas intentando llegar A cien millones En veinticuatro A la hora También de mi ¿Y eso qué fue? Si vea Vámonos a la verga ¡Gracias! Gracias Muchas gracias Por el consejo Por lo menos le llegó la notificación Ahí pueden ver que le llegó Nos ignoró Otra vez Otra llegada en vista ¿Este quién será? A ver vamos a donarle un beat Pero vamos a ver A ver si le llega la notificación A ver enviar Casi ¿Sí lo leerá o no? A ver vamos a ver Ya que ya ganaron No creo que no Siguiente Este bro A ver quién es este ¿Qué pasa si le damos Un beat dos veces? A ver Hola Hola Te estoy hablando No funcionas bro ¿Será que no le puedes mandar De un solo beat? ¿O qué pasa? ¿Puedo mandar uno? A la triste Bueno vamos Al siguiente ¿Quién es esta persona? Jugando con mi sobrina Ahora vamos a donarles un beat Vamos Voy a Vamos a donarle un beat Vamos a donarle un beat Creo que no le llegan Las notificaciones de un beat Vamos a tener que donarle 100 Vamos a ver Hay que esperar un poco Porque tienen un poco de delay ¿Le puedes decir a tu sobrina Que le diga a sus fans Que escuchen la nueva canción De BTS Permis to Dance? Es un reto A ver si lo lee De BTS Eso, bien Muy bien Buena, buena Por fin, por fin Alguien que nos apoya Por fin una niña Que si nos apoya No, que los otros No son humildes A ver que más dice la niña Soy tu fan Soy el fan de esa niña Soy el fan de esa niña Vayan a donarle más Dígan Vayan a su directo A donarle Y bueno A comentarle cosas bonitas A la niña Gracias, gracias Díganle gracias Bueno Vamos a ver ¿A quién más le decimos? ¿A quién más le decimos? Este es al que le íbamos a decir ahorita Pero estaba como Si está leyendo los bits Vamos a ver Vamos a donarle un bit Y luego le donamos los demás A ver si le llega la notificación A ver Déjenme Creo que tienes que enviar 100 bits Exigente este bro Bueno, vamos a enviarle 100 bits ¿Puedes decir a tus seguidores Que escuchen la nueva canción de BTS Permiso en tu dance? Ah, ya viniste hoy en la mañana ¿Qué? Literal viniste hoy en la mañana A pedir lo mismo Corea y más A ver Yo, a mí me gusta BTS Corea y más Pero ya viniste Ah, a mi hermana le gusta BTS También Está puesto que mi hermana Ya la escuchó como 10 veces hoy No, no, no No sé Bueno, había recomendado la canción Pero el día de ayer O, bueno Otra vez se la mandamos Y aquí nomás le decimos ¿Cuántos bits tenemos? Tenemos 500 bits Creo que vamos a hacer Uno último, uno último Pero a quién le decimos A quién le decimos Que me toco decirle a esta chica Porque está viendo anime No sé, posiblemente sea ARMY ¿No somos todos conscientes Que le llego al tobillo? Le voy a mandar un bit A ver Le ponemos aquí En el beat Es para apoyar a BTS Y a los fans Esa cosa que está ahí Al lado de la televisión Le puedes decir A la nueva canción De BTS Permiso un todance Es para apoyar a BTS Y a los fans Muchas gracias por los bits Sí Apoyen Escuchen canciones De los Sí Ok Vamos, vamos Todos aquí somos fans Bueno pues amigos Ya donamos esta cantidad de bits A ver Vamos a ver cuántos bits nos quedaron Y nos quedaron 496 bits Casi 500 bits Esto fue todo por este video Obviamente denle like Si quieren más videos así En los que estemos donando A streamers Para que reproduzcan O les digan a sus seguidores Que reproduzcan la nueva canción De los chicos de BTS Por lo menos lo intentamos Como para que Sí Haya un poco de reproducciones Bueno Gracias Gracias amigos